Ya viene el tiro libre, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Marruecos a Volcán Apareció en la primera pelota que tocó Entrando al área por el botín izquierdo, por el costado izquierdo Que botín derecho en la rosca, se le metió en el primer palo A Thibaut Courtois, apareció el jugador Sabini Para movilizar a todo un pueblo en tierras bereberes Para tomarse un placentero sorbo de agua de rosas en el lugar Por donde se pone el sol, festeja Marruecos A partir del botín derecho de Sabini Sabía él donde poner la pelota Ahora sí, Marruecos 1, Bélgica 0 Un gol de Bélgica parecido al que convirtió en el final de la primera etapa y fue anulado No por la posición, fue del otro costado, fue del flanco izquierdo el tiro Sí por la estaticidad de los jugadores bilgas Se durmió Bélgica en el tiro libre Tampoco reaccionó a tiempo Courtois Y el remate de Sabiri de derecha se cerró en el primer palo Para estampar el primer gol del partido Está bien Créanme que está bien Marruecos ejecutó el plan pensado de principio a fin Y se está llevando un resultado soñado Le gana 1 a 0 a Bélgica Bueno, ya va entonces Punir para pegarle y para devolver este balón de Botín Zurdo Flota el cuero en el aire Va a caer 15 metros en campo los Diablos Rojos Una buena pelota a la puerta del área La busca así Se queda con el balón Va a desbordar Es el segundo Lo liquida ¡Gol! 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 2 a 0 a Bélgica sobre la hora con el tiempo cumplido y el adicionado marchando apareció Afloulal Marruecos 2 Bélgica 0 se baja la persiana para sellar el triunfo histórico una jugada que tuvo como protagonista principal a la figura del juego Sijek el 7 de Marruecos la rescató después de que el 9 Kandalal la peinó jugó del medio hacia la derecha ganó en velocidad lo vio entrando Abdulal metió el centro atrás del 14 la clavó de derecha al ángulo no solo es histórica la victoria de Marruecos también es merecida sobre todo por lo hecho en el complemento el equipo africano siempre supo a qué jugar y se impuso sobre Bélgica 2 a 0 ahora en el final tomando el valor colombatio del 14 la celeste fija que la celeste del 24 la celeste del 24 lo vio para que la celeste del 24 tenga la celeste del 24 al 24 supo a la celeste del 24 de la celeste del 24 Gracias.